Hola amigos, soy Ana María Márquez y os doy la bienvenida a una nueva historia de la Bitácora del Miedo ¡Comenzamos! Hola amigos, soy Ana María Márquez y hoy en la Bitácora del Miedo os traigo el caso del fantasma de la señora Pigges en una carretera de Inglaterra ¡Comenzamos! Según la leyenda local, se trata del fantasma de la señora Pigges, esposa de un noble local que murió con su bebé en el parto hace muchos años Se cree que su espíritu infeliz se encuentra aún por los alrededores de la carretera A41 entre Newport y Maked Dresden Y con el paso de los años, un gran número de conductores y peatones han afirmado haberla visto Parece ser que la señora Pigges vivió en el estado de Chewing Park y su marido, del que se decía, la maltrataba Un buen día, el señor Pigges partió a Londres por diversos negocios, donde solía divertirse con damas de dudosa reputación Dejando sola en la finca a su esposa En esos momentos, ella estaba embarazada y se encontraba realmente débil, peligrando así también la salud de su futuro bebé Llegado el día del parto, este fue traumático Tanto que los médicos dieron a escoger al señor Pigges entre salvar la vida del bebé o de la madre Pero él decidió que no tenía que vivir ni uno ni otro Condenando a su descendencia y a su esposa Se dice que la señora Pigges, antes de morir, maldijo a su marido en su último aliento Y que a partir de entonces, su triste espíritu nunca encontró la paz Con el paso de los años, hubo numerosos informes sobre el avistamiento de la señora Pigges Pero nunca pudo ser capturada en una imagen Una fotografía enviada de forma anónima en un día de año nuevo Parece demostrar la existencia de esta mujer Un periodista local afirmaba que había visto muchas supuestas fotografías Sobre el fantasma de la señora Pigges Pero que ésta realmente era sorprendente Y era algo que le preocupaba Pero no solo personas de la zona Han afirmado ser testigos de la aparición fantasmal de la señora Pigges En los registros locales, ya documentaban las apariciones del fantasma por sus propios parientes A finales de 1800 Y hasta hoy día, la gente todavía afirma Haber visto físicamente a la señora Pigges En el tramo correspondiente de la carretera A41 Afirman ver a una mujer empujando un cochecito de niño en el camino que luego se desvanece En otros casos, las personas afirman haber visto a una mujer victoriana Sentada en los asientos traseros de los vehículos Desapareciendo después en cuestión de segundos Incluso la policía también tiene informes Sobre la aparición fantasmal Donde personas afirman haberla visto deslizándose a lo largo de varios metros delante de ellos Incluso hace algunos años Los clérigos locales, cansados de su presencia Decidieron realizar un exorcismo Para que el fantasma de la señora Pigges Pudiera descansar por fin en paz Según el folclore local Se dice que su vestido blanco está suspendido en el aire Mientras lleva a su bebé llorando de pena eterna Antiguamente los jinetes afirmaban Que el fantasma saltaba sobre sus espaldas En un intento de arrastrarlos al suelo Pero hoy en día su fantasma ha sido visto En el asiento de los pasajeros de los vehículos Que viajan por esa carretera local La ven peinando el cabello de su bebé O empujando el cochecito En un principio Todos los residentes locales pensaron que había desaparecido Pero ahora esta nueva fotografía parece demostrar lo contrario Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente caso De la bitácora del miedo ¡Suscríbete al canal!